Que las filosofías llamadas idealistas parten del sujeto cognoscente y que ese sujeto cognoscente le da forma al mundo que él puede conocer. Incluso, va a decir Kant, el entendimiento, es decir, la razón le dicta leyes a la naturaleza. ¿Por qué dice eso? ¿Cómo sabemos que las leyes de la naturaleza son esas leyes? ¿Son esas leyes en la naturaleza en sí o esas leyes las ha puesto el sujeto al conocer la naturaleza? Bueno, esto es claro. Para Kant, las leyes de la naturaleza las pone el sujeto. A esto Kant le llama sujeto trascendental. Aquí lo trascendental quiere decir que la razón es constitutiva de un mundo que crea para que ella pueda conocer. Esto es el idealismo filosófico.